Buenas noches Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros Un saludo en el fondo ¡Telarañas! ¡Telarañas! Un saludo en el fondo Esto parece un museo de serán, un simulador demasiado real, debo encontrar algún sitio afuera, debo cambiar la escena. El tren de arañas, sueño con tres arañas, un tren de arañas, que cuelgan de mí y de vos. Mis ojos perciben todas las imágenes de todo Así es la trama de este film, tu propio reflejo ¡Reflejo! Mis ojos perciben todas las imágenes de troja Reproduciéndose sin fin, dejándome inmóvil en mi corazón ¡Pelarañas! 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 ¡Que cuelgan de mi corazón! ¡Pelarañas! 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 ¡Que cuelgan de mi corazón! ¡Pelarañas! 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 ¡Gracias por ver el video!